Ahora sigue con Star vs. las Fuerzas del Man. En Canal 2, el número uno es usted. Algo raro vas a ver, y de otra dimensión. No soy de aquí pues, nací en un mundo distinto. Algo raro vas a ver, será divertido. No soy de aquí pues, soy de otro mundo. ¡Sí! Con arco iris, perritos locos. Algo raro vas a ver, y de otra dimensión. No soy de aquí pues, nací en un mundo distinto. ¡No! ¡No! ¡No!